Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Sabe qué? También, para que usted vea cómo trabaja esta legisladora, vea nada más, ¡eh! ¿Cómo no? Dice que la tomaron en un muy mal momento. Esa fue la explicación que dio, que ella realmente siempre está muy atenta a las sesiones, pero que la tomaron en un muy mal momento. Estaba meditando, seguramente. No, quizá estaba viendo para adentro. Ah, no, quizá estaba pensando en una nueva legislación, ¿no? Es así la forma en que la legisladora, la lady del Senado, pues se dedica a atender a los ciudadanos, a trabajar por México. ¿Se acuerda que le dijo ahí a la empleada que ella venía de gestionar un crédito, que venía de servir a los ciudadanos, que es nuestra representante en la más alta tribuna del país? Pues tenga usted vergüenza y váyase a dormir a su casa y no se duerma en la más alta tribuna del país. De favorcito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias.